Mujeres del futuro, llegó la mujer del futuro. Mujeres, les cuento que mi computadora no está... No me está dejando hacer el Facebook por mi computadora, entonces me toca hacerla por este medio y por este medio como que no me siento cómoda. Pero bueno, les va a tocar el inicio. Mujeres, 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 mujeres. Bueno, les va a tocar el inicio desde acá. Les cuento... Bueno, si me ayudan, por favor, a compartirlo en la página, en el Facebook, la plataforma, porque... No me ayuda, no. Mujeres, vamos a ponerlo acá, a ver si de pronto ahí... Ahí, ya me dio calor. Esto es todo un proceso. Y va a ser algo. Este es el antes del video, antes del taller, antes de mi programa. Tengo que tener el café. Estaba en un coaching, muchachas, a la orden los coaching. Acuérdense que hago coaching personalizado. Entonces, estaba en un coaching. Bueno, no sé quién hay por ahí. ¿Quién está? ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Quién hay? Vamos a poner... ¡Ay, muchacha, no me veo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es que no estoy acostumbrada a esta pantalla. Bueno, el cerebro mío no está acostumbrada a esta pantalla. Como no estoy acostumbrada a esta pantalla, entonces... Ahí, vamos a hacerlo así. ¡Ay, vamos a quitar mejor esto de acá! Muchachas, díganme si me están viendo, si no me están viendo, si estamos o no estamos. No encuentro a ninguna de ustedes acá presente y combatiente. Bueno, no estoy adaptada, adaptada al sistema. Maribel Day, ¿cuál es el sistema? El sistema es que tengo una pantalla acá, unas pantallas aquí, y no me está dejando hacer el video por el Facebook Live. ¿Por qué? No sé. No sé. Pero bueno, Maribel Day, no todo lo tienes que saber. Para eso estás aprendiendo. Ok. Mujeres, ¿qué día es hoy? Vamos a ver. Vamos a ir directo al grano, Maribel Day. Día. Cuaderno... Este cuaderno lo cierro porque este no es el cuaderno de hoy. El día hoy es... ¿Qué día es hoy, muchachas? Del reto de 45 días. Hoy es el día número 11. Vamos a hacer el número 11. Tengo mi cámara acá. Muchachas. Todo el sistema que tengo. ¿Cómo? A ver, ahí. Ahí, ¿cómo? Ahí. ¿Ya me veo mejor? No. No se ve mejor, Maribel. Se ve como que... ¿Por qué me tocará a mí así? Porque la vida es así. Ay, Maribel. Mira, porque la vida es así. No hay otra opción. ¿Y si lo pongo acá? No, porque queda muy abajo. No. ¡Ay! ¡Señor! ¡Ayúdame! Y si lo hago. Esperen un momentico, muchachas. Voy a tener que organizarme. No encuentro cómo poner eso. Y ahí. Ahí, ¿cómo se ve? Ayúdame, señor. ¡Uf! No, es que... Si ustedes supieran... No, eso cuesta. Cuesta, cuesta, cuesta. No me da. Y si lo pongo así. Ahí. ¡No! ¡Joda! ¡Hola! ¿Cómo están, mujeres? Bueno, lo que pasa es que no me está saliendo el video desde mi computadora, que yo ya tengo organizado todo. Bueno, les voy a mostrar, pues. Miren que les muestre, miren. Esa es mi computadora y ahí hago yo los talleres, pero ahora no me está dejando y lo tengo que hacer desde mi laptop y entonces tengo ese pequeño problema. Pero tranquila, Marimelda, que la perfección no existe y usted está acostumbrada a hacer lo que tiene que hacer. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no, muchachas? Y entonces... Mira, es que me veo con la mitad. Voy a tenerla que ponerla encima de esto. Hola, ¿cómo estás? ¡Ay! Ya me veo mejor. ¡Ay, Dios mío! Ya al menos me ve la cabeza. Bueno, iré mejorando, muchachas, con los días. Iré mejorando con la vida. Hola, Paola, hola, ¿cómo está? ¡Ay, está bien! ¡Perfecto! ¡Listo! Lo que pasa es que... ¡Ay, perfecto! Bueno, ¿qué día es hoy? Hoy es el día número 11 del reto de 45 días. Estoy muy contenta, estoy muy feliz, bendecida y agradecida. ¿Quiénes están en el club de las 4 de la mañana? A ver, ¿quiénes están aquí en el club de las 4 de la mañana? Ya somos varias mujeres las que estamos en el club de las 4 de la mañana. Si estás en el club de las 4 de la mañana, por favor, me colocas hashtag club4am. ¿Quiénes están en el club de las 4 de la mañana? Yo estoy en el club de las 4 de la mañana. Yo, yo, ok, perfecto, listo. Bueno, estamos trabajando un reto. Hoy es el día número 11 del reto de 45 días, donde estamos trabajando 4 códigos secretos del ADN. ¿Cuáles son esos 4 códigos? Está el código del cuerpo, este es el cuerpo, está el código de la mente, tengo una mente, tengo un corazón y tengo un alma. Así lo entiendo, así lo quiero entender, porque mi mente necesita entender. Entonces, para yo activar los códigos internos, los códigos secretos que están dentro del ADN, es necesario tener estas 4 cosas. ¿Cuáles son? Primero, el cuerpo. Segundo, la mente. Tercero, el corazón. Cuarto, el alma. Listo. Ahora, hay una fórmula que es el 4x4. ¿Y eso qué es, Marimelda? Tranquila, no se me preocupe. Vamos a leer, a leer para que vamos a empezar con esta cosa, a ver si lo entiendo. Estamos trabajando el principio de la sincronía. Yo sé que yo soy información. Todo, absolutamente todo es información. Entonces, si todo es información, mi cuerpo contiene, limita, encierra toda la información. Si no tengo cuerpo, esa información se esparce y se abre como una onda, así en ondas, se esparce en el universo. Y por eso es que hay tantos espíritus malignos que quieren apoderarse de mi cuerpo y entrar a mi cuerpo, porque el cuerpo hace mucha falta. Y entonces, si no hay cuerpo, el espíritu no tiene dónde contenerse. El alma no tiene dónde contenerse. La información no tiene dónde contenerse. Entonces, yo soy como un contenedor. Muchachas, yo nunca había visto el cuerpo como un contenedor. O sea, mi cuerpo es como este vaso. Dentro del vaso hay agua. Dentro de mi vaso, dentro de este vaso, está mi espíritu. Dentro de este vaso, está mi alma. Dentro de mi, dentro de este vaso, está mi corazón. Dentro de mi, dentro de este vaso, está mi corazón. Si yo me muero, el vaso desaparece. Se desapareció el vaso, pero mi espíritu no desaparece. Mi alma no desaparece. Y quedo volando en el espacio. Y me dijo, ¡ay, muchachas! Yo no había visto mi cuerpo de esta manera. Mi cuerpo como es de valioso. Mi cuerpo contiene el alma, contiene el espíritu, contiene el corazón. Y sin mi cuerpo, el alma queda sin recipiente. Entonces, por eso es que... ¡Oh, my God! Yo no había visto esta vida así. Pero bueno. Hola, ¿cómo estás, Ana María? ¿Quiénes están en el club de las cuatro de la mañana? Si me pueden escribir... Bueno, voy a seguir leyendo porque es que estoy encontrando muchos códigos internos. Todo es información. Entonces, yo soy un paquete de información. Pero si no tengo mi cuerpo, entonces esa información queda en el ciberespacio. Es como el Internet. Internet, nosotros somos una conexión de Internet que se materializa en la computadora y se materializa en un sistema, en una base de datos. Pero el hecho de que usted no tenga computadora no quiere decir que yo no exista. El hecho de que usted no me vea no quiere decir que yo no exista. Yo sí existo. Lo que pasa es que la conexión Wi-Fi, la conexión de Internet, materializa. Así es el cuerpo para el alma. ¡Ah! O sea que mi cuerpo es la... El alma utiliza mi cuerpo para expresarse y materializarse aquí en la Tierra. Ok. O sea que mi cuerpo, mi alma, el espíritu y el corazón son frecuencias y materializan dentro de mi cuerpo. ¡Ah! Ya entré al de las seis de la mañana. Costó. Ahora estoy en el de las cinco y... Y prontamente el de las cuatro. ¡Chócame esos cinco! ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Adriana! ¡Adriana! ¡Bravo, mujeres! ¡Mujeres! ¡Eso! Vamos a ser mujeres cuatro de la mañana, el club de las cuatro de la mañana. Eso va a ser un club... Vea, mejor dicho, ganador. Pero ganador, ganador. Entonces, yo voy a entender estos cuatro códigos. Mi cuerpo es el contenedor del alma, del espíritu y de mi corazón. ¡Ah! ¡Muchachas! ¡Muchachas! ¡Mujeres! Mi cuerpo es el contenedor. ¡Oh, my God! Vea, yo no sabía. Es un recipiente. Y es la frecuencia más densa que existe. Yo soy una copa sagrada. ¡Ay, María, mi amor! A nosotros nos hablan por códigos y no entendemos. Nos hablan por códigos y no entendemos. Vea. El cuerpo es una copa sagrada. Ah, ya entiendo. ¡Oh! Yo soy una copa sagrada. Sí, señora, usted es una copa sagrada. ¡Alza la copa! Sagrada. Yo soy... Yo soy un contenedor de información. O sea, lo que yo contengo es información. Lo que yo contengo es energía. Yo soy un contenedor de energía. Yo soy un contenedor de energía. Yo soy un contenedor de información, de energía y de vibración. ¡Ok! Y de vibración. El hecho de que mi cuerpo no exista no quiere decir que las otras cosas no existan. Lo que pasa es que yo soy la que materializo el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se materializa a través mío. ¡Mmm! ¡Qué hermosura! ¡Qué belleza! ¿Cierto, muchachas? ¡Qué rico entender esto! Bueno, vamos a ir entendiéndolo. Yo lo estoy entendiendo así. El cerebro entiende por metáforas. Entonces, esto es una metáfora. Yo soy como una copa que contiene información, que contiene energía y tengo una vibración. Y el Espíritu de Dios mora en mí o mora el Espíritu del Diablo, cualquiera de los dos. Puede ser el Espíritu Santo o el Espíritu no Santo. Cualquiera de los dos. Y yo soy la que materializo y esto es una frecuencia densa, porque la frecuencia más densa es esta que nosotros podemos ver. La frecuencia del Espíritu es una frecuencia sutil, donde no podemos ver. Y entonces el alma lo que quiere es tener una experiencia. Ok, perfecto. Yo creo que yo ya entendí. ¿Ya pasé la prueba? Mira, no está tan complicado, ¿cierto, muchachas? Oh, sí. Ustedes, ¿cómo lo ven? Cuéntenme. Yo le hago una pregunta a usted. Entonces, ¿a qué hora se va a levantar? Mejor dicho, ¿usted para qué se va a levantar a las cuatro de la mañana, entonces? Vamos a ver. Vamos a ver a qué se va a levantar usted a las cuatro de la mañana. ¿No ve qué tiene un cuerpo? Lo tenemos que levantar a las cuatro de la mañana, porque si no, usted se está perdiendo. Usted está perdiendo su gran oportunidad en la vida, porque entonces usted no está poniendo su plan divino. El plan divino de Dios no lo está materializando. Y a usted le dieron la oportunidad de materializar sus dones y talentos. A ver, ¿dónde están los dones? ¿Dónde están los talentos? A ver, ¿dónde está el don del Espíritu Santo? ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Si yo puedo poner los dones del Espíritu Santo, los puedo materializar en esta tierra. Y usted trae unos dones. Y usted tiene unos dones. ¿Dónde están sus dones? ¿Dónde está el don de la...? ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Usted se lo sabe. ¿Cuántos son? ¿Se quiere poner al servicio de la humanidad los dones del Espíritu Santo? Oiga, Ana María Imelda, ya me va a enredar, ya me va a enredar, ya me enredé. Hasta ahí. Me levanto a las cuatro de la mañana para materializar el Espíritu Divino que habita en mí y expresar mis dones. Chóqueme esos cinco. ¡Eso, Ana María! Es una mujer tan linda. ¡Qué hermosura! Y Adriana, me levanto a las cinco de la mañana, ¿para qué? ¿Para qué se levanta usted a las cinco de la mañana? Eh, perdón, a las cuatro de la mañana. Tiene que haber un propósito, tiene que haber un ¿para qué? Hola, profe, ¿cómo están mis muñecas hermosas? Voy por partes que es que me da calor, me da frío, tengo unos momentos de calor y otros momentos de frío. Bueno, yo no necesito sino doce mujeres que nos levantemos a las cuatro de la mañana. Usted sabe donde nosotras logremos que doce mujeres se levanten a las doce de la mañana. ¿Quién quiere estar en el club de las cuatro de la mañana? Hice para Santa Marta, viajar el mundo, recorrer países, ser libres. ¿Quién quiere ser libre? Yo, 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 yo quiero trascender, yo quiero trascender, yo que quiero trascender, yo quiero trascender y volar como las águilas. Yo quiero libertad, yo quiero libertad, yo quiero la libertad, yo amo la libertad. No quiero que me, quiero, quiero expresar mi esencia. ¡Angélica! ¡Angélica! ¿Eres, estás en el, en el, en el grupo de WhatsApp o no? Bueno, si no, si no estás, me dices para, para que entres al grupo de WhatsApp. Bueno, chicas, siempre con un propósito claro, esa es la motivación. ¡Exactamente, mi muñeca hermosa! Siempre con un propósito claro, esa es mi motivación. Por eso nos vamos a levantar a las cuatro de la mañana. Si usted no tiene un propósito claro, si usted no sabía que vino a esta tierra, entonces, ¿a qué putas? Perdón. Se me salió lo paisa. Perdón, yo soy una profesora muy decente. Discúlpenme. Ya, tranquila, Marimelda, tranquila. Respire profundo, no sea grosera, tome agua. No me traten mal las muchachas. Obsérvese. Me acabé de dar cuenta que dije una palabra. Tome agua, no me traten mal las niñas. Ustedes se imaginan nosotras mujeres levantándonos a las cuatro de la mañana a correr y con esa energía. Y hágale pues, mija, que montes de caballo a ver que ya está ensillado. Hola, bendiciones, Silvia. Con energía, con ganas, con poder. Uy, yo no veo la hora que sea a las cuatro de la mañana para levantarme porque Dios me dio unos talentos, Dios me dio unas habilidades, Dios me dio unos dones. Y Marimelda, ¿y cuáles son los dones del Espíritu Santo? Ah, no, mija, yo qué voy a saber. ¿Quién quiere saber cuáles son los dones del Espíritu Santo? Oiga, ¿usted quiere que el Espíritu Santo habite en usted? Y necesitamos hablar del Espíritu porque el Espíritu, la mente, es el Espíritu. Entonces, yo voy a empezar a involucrar otras cosas dentro de este programa. Voy a hacer un cierre. Todo es información. Tu ADN es como un libro sagrado. Dios imprimió en ti una genética única. Sincronízate con las frecuencias de la verdadera esencia de tu ser. Imagínense que si nosotros unimos doce mujeres y hacemos el trabajo que Cristo hizo acá en la tierra, que Él es nuestro, bueno, al menos a mí me inspira mucho Él y me inspira cómo Él pudo unir doce apóstoles. Y imagínense donde nosotras nos uniéramos doce mujeres activando nuestra frecuencia, nuestra vibración, nuestros dones y los pusiéramos al servicio de la humanidad. Uy, muchachas, díganme si esto no es una cosa muy bacana. Díganme si nosotros, no a chismear, no a hablar de los demás, no a pelear con los maridos, no a hacer mujeres parásitas. No, mujeres productivas. Pero que trabajemos con amor, que produzcamos con amor, que pongamos el talento y el amor al servicio de la humanidad. ¡Ay, no! ¡Qué emoción! Yo quiero, ¿qué quiere? Yo, 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 yo quiero estar en ese club de las cuatro de la mañana. Porque si yo tengo un propósito, claro, esa es la motivación, eso es lo que me va a hacer levantar. Eso me va a quitar la depresión, eso me va, eso me va, eso me va a ayudar mucho. Entonces, la ley de la sincronía depende de tu frecuencia y tu vibración. ¿Cómo está tu frecuencia? Pues no, mi frecuencia está en depresión y ¡ay, no! Y en una rabia y en una ira y ¡ay, yo odio a mi esposo! Yo me voy a separar de mi esposo y odio a todo el mundo y todas las viejas chismosas que hay en el grupo. ¡Ay, no! A mí me aterra y ¡no! ¡Y qué pereza y mi jefe tan horrible! ¡Ay, no! Y ¡qué vida tan maluca! ¡No! Y yo no sé nada y a mí eso no me funciona y esto tampoco y esto tampoco y esto tampoco y nada me funciona y no mi vida es un perfecto infierno. O sea que usted tiene una frecuencia muy densa. ¿Usted quiere elevar su frecuencia? Entonces, levántese a las cuatro de la mañana. ¡Ay, no, Marimelda! ¡Eso es muy difícil! ¿Usted quiere ir a pasear? ¿Usted quiere viajar? ¿Usted quiere que iba bien? ¡Quiero estar en ese club! ¡Eso, Silvia! ¡Se nos unió Silvia García! ¡Bravo, Silvia! ¡Eso! ¡Vamos a montarnos en ese club! ¿Quiénes más van para el club de las cuatro de la mañana que nos vamos a ir a viajar? ¡El mundo! ¡Primera parada! ¡Santa Marta! ¿Quiénes vamos? ¡Yo! ¡Es que tengo una emoción con tanto talento! ¡Profe! ¡Eso activa los dones de otras mujeres! ¡Genera nuevamente sueños en otras mujeres! ¡Sí! ¡Yo quiero generar sueños en otras mujeres! ¡Yo ya sé cómo hacerlo! ¡Yo ya sé cómo levantarme de nuevo! Yo me morí, me aporríe, me caí, me desbaraté, ¡cuepucha! Casi me pierdo, pero Dios me dio la oportunidad de tener este cuerpo divino precioso. ¡Ay, muchachas! ¡Ya me rescaté! ¡Como soy de melodramática! ¡Pero es que es verdad! ¡Yo ya me morí! ¡O a lo mejor estoy muerta! ¡O estoy viva! ¡No, no sé! Pero tengo algo que puedo materializar y estoy viva y puedo transmitir esta energía a otras mujeres que se paren de esa cama, sacar puras muchachitas perdidas y embolatadas, sacando mujeres allá de esas tinieblas, de ese hueco hondo por allá. ¡Ay, es! En la escuela ya entró la primera la sábado a las 7 de la mañana, llegó así, vean, muchachas. Llegó, es que con unos chulitos. ¡Ay, qué belleza! Llegó así, miren. Vamos a tener... ¡Ay, muchachas! ¡Muchachas, esperen, esperen, esperen! Yo me pongo el otro chulito. Vamos a peinarlas a todas así de chulito. Espérate un momentico. Bueno, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde va la niña? Yo voy para la escuelita. ¡Ay, llevó a ella tan linda! ¡Ay, qué cosa me llevó ya! Va para la escuela. ¡Ay, qué bellera! Pero yo la amo. ¿Y entonces qué va a llevar? Yo voy a llevar el cuaderno. Y voy a llevar los colores. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué alegría volver a la escuela! ¡Me dieron ganas de llorar! ¡Qué rico volverme a encontrar conmigo! ¡Qué emoción! Volver a mi esencia. Volver a lo que yo realmente soy. Yo soy una niña encerrada en un cuerpo de 54 años, frustrada, abandonada, desvalorizada, quedada, obsoleta, vieja, fea, aguantadora. ¡Escantador! ¡No, no, no! ¡Pero qué sé esto! ¡No, mi amor! ¡Vamos a ir por esas niñas! Y yo ya sé cómo ir por las niñas. Yo ya sé. Yo ya sé. Yo ya fui, fue puta, y me metí por ahí abajo. Que no diga palabras, profe. Usted es una niña. Usted no es grosero. Usted no es doña Gloria. Usted es decente. Es que se me sale lo paisa. Bueno, me voy a decir de niña. ¡Ay, qué hermosura! ¡Ay, cómo será! ¡Cómo será! Adriana de Chulitos. Ana María de Colita. Luisa, ¿cómo la peinaban a usted cuando era chiquita? Luz, ¿cómo la peinaban a usted cuando era chiquita? ¡Ay, qué cosa más es molla! Y Angélica. Y apenas llegan ahí. ¿Dónde la profe? ¡Profe, profe! Y entonces... ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, que lleguen a la escuela! Y entonces que, digamos que... Viene Luisa que trae como cuatro... Cuatro colores... Cuatro marcadores diferentes. Y empieza Luisa. ¡Ay, sí! Yo tengo cuatro colores y entonces... Pero ella como ya no es egoísta, le dice a la otra. ¡Ay, no! Usted... Usted puede... Venga, yo le presto este. Y entonces dice Luz. ¡Ay, no! Yo no tengo ese colorcito. ¡Ay, yo también se lo presto! ¿Se imagina? Que ya no peleemos. ¡Ay, qué hermosura! ¡Ay, yo quiero tener unas niñas de esas en mi clase! ¡Ay, qué cosa más hermosa! Cuando yo estaba chiquita... ¿Quieren chisme? ¡Ah, con colalca! Bueno, este es un modelo. Vamos a quitarnos este modelo. A mí me echaban agua panela. A mí me echaban... Ok, vamos con esta. Con cola alta. Y gomina. ¡Ay! Y gomina. Este es otro modelo. Bueno, hay otro modelo que puede ser este. A mí me echaban agua panela. Este también me lo hacían. Y me arreglaban los crespitos. ¡Ay, qué hermosura! Y me sacaban una cosita aquí. Que se me viera más... Más bonita. Y me echaban agüita. ¡Ay, qué cosa más hermosa! ¡Ay, qué hermosura! Total. El compartir, cuando ves que puedes hacerlo sin máscaras, te da energía de poder, amor y dominio propio. Total. Total, muchacha. Pero mira qué cosa más hermosa. Yo las amo. ¡Ay, que Dios me ilumine! ¡Ay, que Dios me dé! Ahora sí. Ahora sí. Que Dios me dé energía. Que Dios me dé amor. Que Dios me dé dominio propio. Para poder ayudarles a esas mujeres que... ¡Ay, que veo tantas cosas hermosas! ¡Crespa! ¡Crespa! ¡Crespa, mocha! ¡Ay, se imagina todas nosotras vestidas! Ya me dio calor. Diseñando esas mujeres lindas que somos. Porque todas nosotras tenemos una esencia divina, preciosa. Todas. Todas lo tenemos. Pero... No, no. Se nos perdió. Muchas gracias. Vea, cuando yo estaba... Cuando yo estaba en la escuela. Era... 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 Era artista. Bueno. Voy a cerrar esto porque esto está muy interesante. Hola, Jesús David. ¿Cómo estás? Entonces... Yo tengo que empezar a sacar la verdadera esencia de mi cereza. María Imelda. Bella, hermosa, divina. Que siempre fue. Pero que... Como... Se me perdió mi niña. La olvidé. Y a lo único que yo vine a esta tierra fue a traer a mi niña. Fue a lo único que vine. Entonces, yo ya sé rescatarme. Ya sé. ¿Ahora qué voy a hacer? Voy a irme con Luz. Me voy a ir con Adriana. Me voy a ir con Luisa. Me voy a ir con Ana María. Me voy a ir con Silvia. Me voy a ir con doce mujeres. Ustedes saben, doce mujeres unidas. Pero con el poder de Dios. Con el poder de... Del Espíritu Santo. Con esos dones del Espíritu Santo. Oh my God. Muchachas. Tarea. ¿Cuáles son los siete dones del Espíritu Santo? ¿Usted los quiere activar? Porque los dones del Espíritu Santo dan frutos. Y Marimé, ¿de cuáles son los frutos del Espíritu Santo? ¿Usted los quiere vivir en esta tierra? ¿Usted quiere recoger los frutos del Espíritu Santo y usted quiere materializarlos? Bueno, ¿quién me dice que sí? Yo. Chicas a comprar talentos. Chicas a compartir talentos con otras mujeres. Para volvernos fuertes y unidas. Sí, eso es lo que nosotras tenemos que trabajar. Mujeres unidas. No mujeres disociadoras. No mujeres chismosas. No mujeres rabiosas. No mujeres celosas. No mujeres que excluyen. Ay, no, vení, vení. Correte pa' acá. Correte pa' acá. Luisa, ve. Y uno hacía con el pelo así. Y así, así. Y ve, ahí viene Adriana. Ay, no le hablemos a esa Adriana. Que esa Adriana, ella no es de nuestro grupo. Y la pobre Adriana llegaba. Y Luisa. Y ahí llegó Angélica. Voltea el pelo para que no la volteemos a mirar. Ay, y la ignoraban. Ay, tan descaradas. Ay, qué pecado. Angélica llegó. Y que cuando llegue una nueva, digamos, bravo, llegó Angélica. Eso, eso, eso. Muchachas, yo estoy muy emocionada. Estoy muy contenta. Estoy muy agradecida, bendecida con Dios. Estoy como... Ay, Dios ha hecho un milagro en mi vida, muchachas. Honestamente, Dios ha hecho un milagro en mi vida. Lo veo, lo percibo, lo siento. Y le doy gracias a Dios que a mis 54 años, que apenas soy una bebé, apenas voy a empezar a vivir mi esencia. Voy apenas a empezar a vivir mi esencia. Con Angélica, con Sandra, ustedes saben los talentos. Dios mío, tú eres grande, tú eres bello, tú eres hermoso. Usted sabe donde nosotras, las mujeres, pongamos a trabajar. No, los hombres también. Ay, qué pecado. No, es que es para que, para que hagamos muchas cosas bonitas con los hombres. Ustedes se imaginan, muchachas. Porque los hombres se van a beneficiar. ¿Sabe por qué? Porque una mujer con amor, una mujer con sus talentos, una mujer con producción, una mujer con capacidad va a ser una mejor sociedad. O sea, si nosotros logramos materializar los dones del Espíritu Santo, vamos a recoger los frutos. Tarea para mañana. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Porque también hay frutos del maligno. Hay frutos que no son buenos. Pero les voy a dar un adelanto. Ah, no, ya me tengo que ir. Tengo cita odontológica. Bueno, les dejo de tarea para mañana. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Así era. Con el colegio, mucho juicio. Jesús, usted puede entrar al grupo con nosotras. Y eso no lo hace raro. Vamos a hacer un grupo. No, primero el grupo es de mujeres. Y luego va a ser misto. No te vayas. No, no te vayas. Ay, tan lindas. Se benefician los hombres porque traemos a este mundo nuevas generaciones, mejor programadas. Exactamente, exactamente. Vea. Yo no quiero excluir a mi hijo porque yo en este momento también he cambiado mucho como mujer. a partir de ver a mi hijo y decir, uy, mi hijo, con qué bruja se irá a casar, con qué bruja malvada se irá a casar. Entonces, el hecho de pensar en mi hijo y de tener un hombre me ha ayudado muchísimo a cambiar mi perspectiva con respecto a lo que es la mujer. Entonces, mujeres, vamos a trabajar esos siete dones del Espíritu Santo. Vamos a trabajar esos frutos del Espíritu Santo y vamos a materializarlo aquí en la tierra. Ahí es donde traemos el cielo a la tierra porque estamos trayendo el Espíritu de Dios a la tierra. Ay, somos bendecidas. Qué es esa belleza. Qué es esa hermosura. Bueno, la ley de la sincronía depende de tu frecuencia y vibración. El universo produce y organiza las señales que recibes con el fin de traer a la realidad tus sueños. Mujeres, nosotras vamos a ser, somos creadoras de realidades. Lo que pasa es que creí, creé una realidad de tinieblas porque yo traía unos programas ancestrales muy bravos. Pero, ¿sabes qué? Vea, deuda limpiada y cancelada. Muchachas, me llegó la carta. Ya no más bancarrota. Cerré bancarrota. Limpio mi nombre en esta tierra. Quedó limpio mi nombre. Miren, pruebas, pruebas. Pruebas de que ya no más bancarrota. Ya lo único que va a venir de ahora en adelante, declaro abundancia para mi vida, declaro felicidad para mi vida, declaro gozo, alegría, paz, abundancia. ¿Sabe por qué? Porque ya me hice cargo de mi vida. Ya soy 100% responsable de mis acciones. Y muchachas, me llegó el papel donde María Inelda, miren. Ay, muchachas, qué emoción. Yo ya no soy más bancarrota. Ya no tengo bancarrotas. Qué emoción, qué emoción. Ay, muchachas. Mujeres, yo quiero celebrar este triunfo tan grande que Dios me ha dado porque... Dios me ha dado, miren. United States, bankruptcy core, distrito de New Jersey. María Inelda ha saldado todas las deudas oficialmente en los Estados Unidos de América, en la tierra, en el planeta. Santa, nunca, jamás, gracias a Dios, bendíceme, Señor. Me hice cargo. I love you so much. Febrero 11 del 2020. Acuérdense de las fechas. Miren esta fecha, no se les olvide. Febrero 11 del 2020. Ve, qué casualidad. Qué ciclo acabó de cerrar María Inelda. No se le olvide. Febrero, anoten esa fecha. Febrero 11. Y pa' qué la va a anotar ella si ella no lo necesita. Pero acuérdense que esa es una prueba que tenemos nosotras de los códigos secretos. Febrero 11 del 2020. María Inelda cierra ciclos oficialmente. Ay, mi amor. Nada es casualidad. Nada. Nada es casualidad. Nada es nada. Exactamente. Prueba superada. I love you. Ay. Qué emoción. Febrero 11 del 2020, muchachas. En febrero suceden cosas maravillosas. Nací yo. 11, 2, 222, código secreto. Eso es un código secreto. Ese no lo traigo sino yo. En este ADN. Y cada una de ustedes trae un código secreto. Y si activamos 12 códigos secretos. Dios mío. Dios mío. Ilumíname, señor. Ilumíname, señor. En nombre de Dios, padre. En nombre de Dios, hijo. En nombre del Espíritu Santo. Esto es grande. Grande es grande. 11, 2. 11, 2, 20. 11, 2, 20. ¿De dónde sacó el 22? 11, 2, 20. Esto es un código secreto. Ay, qué emoción. Porque la matemática es el número. Como son las matemáticas, los números, son el idioma, el lenguaje de Dios para comunicarse con el universo. Por lo tanto, acabo de tener un código secreto que me dio Dios. Oh, por eso es que yo he sentido que he cerrado ciclos. Ah, ya entiendo. Y yo cierro ciclos en febrero y mi fecha de cumpleaños es de febrero. Y entonces en el mes de febrero suceden cosas grandiosas y hermosas, como el nacimiento de esta bella y hermosa mujer. Y entonces en febrero se activan códigos. Oh, qué. Porque esto está firmado en febrero 11 del 2020. La carta me acabó de llegar. Y hoy capítulo 13. Bancarrota. Una mujer que tuvo nueve bancarrotas en la vida. Ay, no. Yo ya no quiero más. No, señora. De ahora en adelante. Dominio propio, poder, amor, ahorrar, dinero. Cuente plata, mija, que eso es lo que usted tiene. Pero para beneficio de la humanidad. Ay, qué emoción, qué emoción. Otro código, 20. Sí, tengo códigos. Esos son códigos ocultos en el ADN, pero no los tengo sino yo. Son únicos. No hay otra genética como esta. Lo mismo Luisa. Aprendió la niña hermosa. Sí, qué cosa más hermosa. Ay, muchachas, tenemos que tener esta escuela. Ay, muchachas, yo me... Me las sueño. Me sueño todas estas mujeres vestidas de chulitos. Ay, qué cosa más linda. Llego a la escuela. Ay, yo me las voy a comer a besos y abrazos. Porque es que Dios es divino. Dios es precioso. Y todas bien juiciosas, ahorrando el dinero, levantándose a las 4 de la mañana, trabajando, produciendo. Y te llegan y dicen, vea, hoy hice, materialicé y miren mi dinero. Aquí lo pongo. Tengo el sobre. Esto es poder, amor y dominio propio. Materializando el dinero. ¿Sabe cómo se materializa? Con el dinero. 10, 15. Ay, qué es esa belleza. Y todas ahorrando. Y todas comprando casa. ¿Se imaginan Luz contándonos? Ay, sí, profe, voy a ir a ver mi apartamento. Y Luisa, ay, sí. Yo ya compré mi casa. Y todas comprando casa. Ay, qué mochura. Yo las amo. Bueno, mis muñecas, tengo odontología. Hasta luego, que estén muy bien. Chao. Vea, ahora yo ya no sé dónde apagar esto. Finish. 20, 0, 2, 20. 20, 0, 2, 20. Perfecto. Bueno, muchas muñecas, anotemos esos códigos. No se les olvidan. 20 es otro código. Perfecto. Vamos a celebrar. Angélica, si no estás en el Mastermind, si no estás en WhatsApp, me dices, regístrate en el WhatsApp que tenemos nosotras acá. Te voy a pasar este link para que te registres, por favor. Regístrate. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho que tengo odontología. Hasta luego. Estás. A ver, aquí le voy a pasar el link. Las que no estén en WhatsApp, por favor, se registran ahí y entran al grupo privado. Luz. Jesús David, si quieres estar. Ahí te lo pongo. Nosotros no vamos a destruir a los hombres ni riesgos. Pues, ¿cómo? Si son lo más hermoso de este mundo. Ana María, ya están. Luz. Jesús, Sandra, Luz. Bueno, ya ahí están todas. Si de pronto hay alguna que no está, me lo haces saber. Angélica, te voy a poner aquí. Listo. Bueno, muchachas, chao. Que tengo odontología. Nos vemos.